Se estima que podrían ser entre 400 y 450 millones de pesos. Y hay un recurso de unos industriales que estamos ahorita rastreando posibilidades para que podamos tenerlo también. Ahorita los estadios se construyen a una velocidad increíble. Nos mostraron unos que hicieron por ahí en Sinaloa y Sonora. Y entonces, pues en menos de seis meses ya se ha construido un estadio con la nueva tecnología. Esperemos que en este año, el año entrante es lo más probable. Creo que estamos ubicando, más bien el ayuntamiento está ubicando esa área de donación. Para que sea un estadio digno y nuevo para nuestras instalaciones deportivas de la ciudad. Bueno, se tiene que buscar un lugar que sea de accesibilidad. Tiene que ser un lugar dentro de la mancha urbana, más bien. Pero naturalmente que con el proyecto que se tiene de todos los polígonos de pobreza, pues acercar a estos niños, a estos jóvenes, para que también puedan participar. Quizá que dentro de la mancha urbana. Pero eso lo tienen que decidir los señores regidores, el ayuntamiento en pleno y actualmente acabezados por el licenciado Toro Pesantino.